Nueve hadas, tres dragones, juegan con mis lágrimas Ruedan sobre los colchones que la luna hizo blanquear Luna, luna, blanco, astro, suave manto sobre mí Es de noche y mi canto se hace cuna porque sí Luna, luna, oh mother moon Someone says you'll be my guy Comes a bright light over me Tell my boy I stay with him Luna, suave, blanco manto Besa al niño con tu canto Ceres de azul en voltura bailan a mi alrededor Ya mi boca bebe luna para alimentar mi voz Oh, mis ojos cobran vida, se motivan con tu luz Se derraman mis pupilas y se asoma un niño Luna, luna, oh mother moon Someone says you'll be my guy Comes a bright light over me Tell my boy I stay with him Luna suave, blanco manto Besa al niño con tu canto El sol nace y la luna lo despierta Con su suave canto Que soy donde añitan hadas, sueños Mi canción de luna llena Mi canción de luna lo despierta Mi canción de luna lo despierta Mi canción de luna lo despierta